Tefa Hola Acá estamos en la moto Y Tefa me está llevando por primera vez Para primera vez estoy llevando a alguien Por primera vez estoy llevando a alguien Ahorita van a ver como maneja Está toda una... Está toda una experta ya Tengo miedo Oye, ¿todo se demora el fucking semáforo? Yo estoy acá queriendo grabar Espérense, espérense 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 Conciencia porque vean esa salidita Aireosa No han visto la frenadita Vamos, vamos, vamos Vamos Huevona, huevona ¡No, frenadita! A la puta madre ¿Por qué no te agarras? Ay, huevona ¿Por qué prendas así? No entiendo Vamos, vamos, vamos Salimos, salimos Vamos Tendidos 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 Tendidos